Tiene mi tierra un calor que envidia un fuego y sol Tiene mi tierra un sabor que es puro corazón Tiene mi tierra un olor a trabajo y sudor Tiene mi tierra pasión que nubla la razón Acaricia mi tierra y el cielo con un verde rumor Vive mi cal y su feria que es una sensación A mi tierra le da calor, también pasión el sol A su gente le da el sabor, le da el color de miel A su cielo le da un azul que te permite ver A todo un pueblo que goza hasta el amanecer Cali 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 Calor Oiga bien como la feria de Cali, no no que va, no existe ni Cali, cali, calor, cali, 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 calor Me duele a caña, ay que emoción Ver una caleña bailando a mi tono Cali, cali, calor, cali, 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 calor Mi tierra no es cualquier tierra Es la más rica y más bella Su gente no es cualquier gente Es la más linda y sincera Su noche no es cualquier noche Es la más clara y más fresca Su feria no es cualquier feria Es la de a mí que romperá Cali, cali, calor Cali, 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 calor Cali, cali, calor Cali, 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 calor Cali, 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 calor Cali, 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 calor Cali, cali, calor Cali, 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 calor 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 Se siente calor Sus mujeres Cal y calor, mi gente, calor, mi valle, calor, si siente calor, todo no te quiero, cal y calor Porque el calor del sol no se puede perder, lo lleva vigente, guardadito en la piel Porque el calor y miel de Cali no es de ayer, lo lleva vigente, guardadito en la piel Cali, Cali, calor, Cali, 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 calor, Cali, 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 como te quiero Cali Cali, Cali, calor, Cali, 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 calor, tu feria, mi feria, eh, la feria de todos Cali, 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 cal